Bueno, yo creo que realmente los jóvenes, si están ahora cada vez más preocupados por la salud, es también porque pueden encontrar respuesta a ello. Y herramientas como Google o diferentes portales que no tienen un aval médico, claro, hace que la preocupación sea mayor y que la gente entre más en histeria en cuestión a un síntoma que no tiene por qué ser mayor cosa, como puede ser una fiebre, un dolor inespecífico, pueda ser la respuesta más común en este tipo de portales algo como el cáncer. Entonces, puede ser esa la causa que explique esto. Desde luego, si lo buscan, no tienen que buscarlo en buscadores como Yahoo o Google. Hay ciertos portales que no pretenden responder a síntomas concretos, sino que pretenden informar sobre ciertas patologías con cierta base, como puede ser Medline Plus. Digo por poner un ejemplo, pero que tampoco es una cosa que uno tenga que seguir a rajatabla. Si uno quiere realmente respuestas sobre un síntoma que se encuentra, debería acudir a su médico de atención primaria. Pues digamos, no te sabría decir una causa clara. Yo creo que podría ser un mix entre, en jóvenes, una de las principales causas de mortalidad o de morbilidad, podría ser los traumatismos, accidentes de tráfico, caídas. Los jóvenes hacen más deporte, los jóvenes hacen una vida con más riesgo y son más propensos a tener traumatismos, romperse el brazo, torcerse el tobillo. Aunque también es muy cierto que también una de las consultas frecuentes por parte de gente joven pueden ser las enfermedades de transmisión sexual, que están en auge ahora mismo. Yo creo que no. Yo creo que la gente joven le tiene, si no miedo, ignorancia un poco al médico, porque la gente joven directamente no tiene tanta preocupación por enfermar, ¿no? Y realmente cuando van al médico suele ser por cosas más importantes. Normalmente pueda, en mi experiencia, lo poco que he visto, vamos, es que puedan estar asociados a un catarro, unas anginas, un problema que pueda provocarles sobre todo fiebre, mucho malestar general y que ya después de estar un par de días en casa sufriéndolo, ya decidan ir a la consulta y que en la consulta les den sobre todo un antibiótico, un antiviral o un... para la fiebre, el dolor, etc. Si la gente hace una dieta equilibrada y hace ejercicio, no deberían de tener ningún incidente importante. También es cierto que sería importante que la gente conociera los problemas dentro de su familia. Muchas veces tenemos enfermedades que tienen mucha herencia o que tienen mucha agregación familiar, como decimos, y que, por ejemplo, saber que tu padre o tu madre ha tenido un infarto o tu abuelo un ictus, o que tu abuela es diabética y tu hermano también lo es, es importante para tú saber que puedas tener papeletas para eso y simplemente estar más controlado. Entonces, junto a eso también recomendaría acudir a las fuentes fiables ante cualquier duda o cualquier síndrome, como por ejemplo el médico, en vez de buscarlo en Internet. ¡Gracias por ver el video!